Un histórico, Ezequiel Cazaña, capitán del equipo, sobre la derecha y con zurda levanta el centro que viene hacia el área, sale el golero. Muy atento el floridense Fabio García, grita a Mía, se quedaba con la pelota, rebotado, le queda a Colo, le pega el arco, está, viene, gol, 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 gol. Gol, 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 de Juventud de Colonia, Colo, Octavio Colo, el número 28 la manda a guardar, anota el tanto de apertura a los 9 minutos de la primera parte, el centro vino de Cazaña sobre la derecha, era fácil para el golero pero se le escapó de una forma increíble a García y atento estaba Colo para tocarla y mandarla a guardar. Para anotar el tanto de apertura, la tenía en sus manos García, se le escapó la pelota y Colo, y Colo aprovecha y Colo la manda a guardar y Colo anota el tanto de apertura, festeja al local, festeja Juventud que está ganando 1 a 0, lo hizo Marcos, lo hizo Colo. Increíble la pelota que se le escapa al arquero floridense Fabio García, lo aprovechó Octavio Colo, se estaba metiendo en campo rival Juventud, estaba manejando un poco mejor la pelota, lo aprovechó de balón detenido, gana el partido el equipo local, en el comienzo gol importante, comienza a hacer estragos el campo de juego, también se ha patinado más de uno, gana el equipo de Castiglioni. La pelota mojada, campo complicado, pelota mojada, García puso las manos flojas y cuando quiso ver ya la tenía en sus pies Octavio Colo, rápido como siempre, esperando la pelota, solamente la apunteó y ahora el local se pone en ventaja. Los goles del interior suenan en Sport 8-90 Y ahí va Juventud precisamente con Colo que intenta habilitar por la punta derecha Sebastián Noy, por el medio va Juan Torres, corre Sebastián, la tiene Noy, lo ubicó a Juan Torres, Juan Torres le domina la pelota, le va a dar, llegó, tiró, gol, 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 gol. La juventud lo hizo el 7 Lo hizo Juan Torres Recién les acababa de decir Enrique Tratando de habilitar a los habilidosos delanteros Que tiene el equipo local Y efectivamente fue lo que sucedió Primero con Octavio Colo Que lanzó por la punta derecha Sebastián Noy Que lo vio bien ubicado A Torres que corría en el corazón del área Llegó para el 7 Y Torres con los ojos bien abiertos Recepcionó derecha por dos veces Y remató cruzado Lejos del alcance del golero Fabio García Para anotar el segundo Minuto 8 del segundo tiempo Alegría colonienzo Alegría de juventud Que pasa a ganar 2 a 0 Lo hizo el 7 Lo hizo Juan Torres Marco Que gol, que jugada Que fácil que la hizo Juventud Que bien que aparecieron Los delanteros, los de ofensiva Los que marcan la diferencia Lo han hecho en el torneo Para el equipo de Castillo Y cuánta categoría de Juan Torres Pero cuánto importante De tener un circuito Que hace la diferencia Tranquilidad en ofensiva Prácticamente fría en la zona Más caliente Juventud saca otro gol De ventaja Gana 2 a 0 Y respira mucho más En el partido El tridente ofensivo De Juventud Octavio Colo Sebastián Noy Juan Torres En ese orden Para definir el número 7 Me quedo con la cabeza Levantada de Noy Que miró Torres Conociéndose Jugando en el día a día Encontró el espacio Recepcionó Miró el palo La puso lejos del arquero Saca diferencia Al equipo locatario Los goles del interior Suenan En Sport 8 a 90 En toda la segunda asistente De Blanche Que vio esa infracción A Colo Que en principio El árbitro del partido No había percibido Tiro libre Que va a corresponder A Juventud Que está ganando 2 a 0 Este partido Correspondiente A la primera final Encuentro de ida Va a venir el centro Hacia el área Le van a entrar Sobre el costado derecho Y con zurda Colo le va a entrar Esa pelota También está Para buscar El efecto Noy El centro viene Hacia el área Atención Buscaba a Colo Le pegaba el arco ¡Está! ¡Gol! 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 De Juventud Otra vez el 28 Otra vez Octavio Colo A él le habían hecho la falta El árbitro del partido No lo había visto A instancias de la línea Efectivamente Se termina cobrando El centro vino Hacia el área Y Octavio Colo Otra vez aparece Para mandarla Guardar más rápido Que todos Y anotar el tanto Que liquida el partido Minuto 27 Del segundo tiempo Colo Octavio Colo El 28 Coloca el tercero Juventud Se va a quedar Con el partido Por la primera final De la decimoséptima Copa Nacional De clubes De la OFI Octavio Colo Octavio Colo Juventud 3 Central 0 Colazo de Juventud Dale Marcos Bien Colo Yo te voy a decir algo Les voy a contar algo Que iba a decir antes Del tiro libre Si no te lo cuento No se lo cuento No se enteraba nadie Pero iba a decir Tiene que sacar a Colo El técnico Creo que lo va a hacer ahora Porque le están pegando Y ya no tiene sentido Que esté en la cancha Lo hace Colo El gol Ahora menos Ahora más Tiene que sacarlo El jugador Desnivelante Del partido El que enloqueció A todo el mundo Prepara un par de variantes El técnico Castiglón Y creo que Colo Es uno de los que se va Jugador y pico Octavio Mirá como lo buscan Intratable El gol nuevamente De Octavio Colo Pero intratable La delantera De Juventud En esta jornada Se resbala Fabio García Cuando va a buscar La pelota Maximiliano Gritos Queda pensando Que el arquero Llegaba Para quedarse Con el balón No le da tiempo Y ahí estaba Colo Muy parecido A lo que sucedió En el primer tiempo Para puntearla Para llegar antes Que el defensa En este caso también Antes que el arquero Y le cierra La persiana al partido Se pone 3 a 0 Lo controla En todos los aspectos Tiene un jugador más La primera final Se va a quedar Para el local Los goles Del interior Suenan En Sport 8-90 El club Serandite Se le terminó El partido A Portillo Que sale con la número 20 De la cancha Y acá se viene Juventud Nace el cuarto La pelota por la punta derecha Una buena jugada Va a venir hacia el medio Y lo tiene Juan Torres Lo tiene Juan Torres De taco Viene, viene, viene Gol, 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 gol Gol, gol, gol La juventud El 7 Juan Torres Y la definición exquisita De lujo Para llegar al cuarto Del equipo coloniense Que gana Gusta Golea Y se florea En una jugada De Anderson Por derecha Que escapó Que llegó hasta la raya final Que levantó El centro De la muerte Y fue la muerte Para Central Que deambula Su alma En el Supisi Pelota para Torres Definición exquisita de Taco Y el cuarto para Juventud Que gana Marcos 4 a 0 Estaba cerrado y ahora mucho más Con este lujo de Torres Se enojaron con Juan Pero esto es más viejo que el fútbol ¿Qué crees que haga ese Juan Torres? Si estaba para definir así Un jugador que juega así Central tiene que preocuparse por otra cosa Y no por como define Torres Tiene más preocupaciones Central y no esto 4 a 0, Juventud fue más De principio a fin Entró Juan Pablo Guardado En el equipo de Cano por Portillo Era cuestión de tiempo el cuarto gol de Juventud Porque quedaba el espacio para sus delanteros Que sigue atacando prácticamente Como comenzó el partido Cuatro goles de diferencia Que se ven reflejados en el segundo tiempo Hace lo que quiere la ofensiva de Juventud Y cada vez que llega golpea Los goles del interior Suenan en Sport Ocho a noventa Cuatro señores le va a pegar a esa pelota Sobre la izquierda y con derecha Juan Torres va a levantar el centro hacia el área El partido 4 a 0 Con diez Juega Central por la expulsión A los trece del segundo tiempo Del número cuatro Pablo Cabrera La hicieron por bajo Pelota que viene para el diez Ahí recoge el esférico Sebastián Hoy la hizo notable Escapó Tiró el centro La pelota rebotando Y se va escapando nuevamente El córner de Juventud En todo el país GMR Comercio Y servicios Montajes Y mantenimientos De plantas Alquiler de equipos De elevación Experiencia Y calidad www.gmr.uy Va a venir el centro Hacia el área Lo hicieron por bajo La pelota que viene Para la ubicación del diecisiete El centro González Golpe de cabeza Está Viene gol Gol Cedrés Gol De Juventud Lotería Cedrés 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 Anota el quinto El centro Fue por bajo La pelota vino Para González González Levantó Un nuevo envío Sobre el área De central Y bien atento Estaba El recién ingresado Cedrés Para peinar La pelota Y para vencer La resistencia De Fabio García Y para anotar La lotería Para Juventud Que llega el quinto Y golpea La mesa fuerte En este partido De ida por la primera Final de la Copa Nacional De clubes De la OFI Gol de Cedrés Juventud 5 Central 0 Y se podía esperar eso Algún gol más De Juventud Que se adueña De la primera final Sin discusión Que gana Sin discusión Que fue más Que el rival Que manejó El partido Que manejó La pelota Que supo jugar Este encuentro Sorprendió Al equipo Al equipo de Cano Lo que hizo En todo el partido Central Tendrá que cambiar Y mucho Para llevar el partido A la larga En San José Juventud Con un resultado De esos que marcan En el torneo Efectivo 100% Juventud De local Consigue 5 goles Se florea Totalmente Merecido En la ofensiva Todo lo hizo bien Central Se va Cabiz bajo Ahora replantearse En una semana Lo que puede mejorar Para la segunda final Los goles Del interior Suenan En Sport 890